Nosotros no tenemos competencia en las decisiones que se tomaron. No queríamos tampoco llamar la atención sobre que nosotros teníamos deseos de que se repartieran las posiciones de la Junta. Y en esta ocasión el PRM puso su Junta, se la Junta del PRM. El PRM no tuvo ningún interés en hacer propuestas aún sin tener senadores. No produjimos ningún acercamiento con las entes políticas para dejar saber nuestros deseos. Nuestros deseos básicamente están contemplados en que la Junta Central Electoral, casi electa completa, pueda contribuir al fortalecimiento de la democracia. Pero esta es la Junta del PRM. O sea, hubo una repartición, esto te señalas. Nosotros no quisimos influir a los fines de que se viera que el PLD quería una pata de la Junta. No queríamos que se viera que andaba buscando reparticiones. El bizcocho del PRM se lo coma completo. O sea, ellos lo repartieron, porque usted utilizó esa palabra. El PRM repartió... Los mismos que estaban ahí, Gustavo, son los mismos. Bueno, pueden ser los mismos, casi los mismos, cuatro o cinco. Lo que quiero decir es que el PLD, independientemente, no tiene senadores que sean los que tienen la competencia, no se acercó a ningún ente político de la sociedad dominicana a los fines de que se lo tomara en cuenta para recomendar a nadie. El PLD no recomendó a nadie. Por lo tanto, damos como un hecho bueno y válido. Fue la competencia de los senadores que determinó. En ese sentido, es la Junta Central Electoral a imagen y semejanza del PRM. Entonces, ¿los dejaron ahí porque son del PRM o porque hicieron un buen trabajo en las pasadas elecciones? Y contaron con el voto de la Fuerza del Pueblo. ¿También hay una cuota, entonces, de la Fuerza del Pueblo? Yo no puedo decir, porque el PLD no tenía vela en ese entierro. No, pero ustedes ahí que no son. Pero el PLD no tiene vela en ese entierro. Que le vaya bien. Les deseamos la nueva Junta Central Electoral. Mira, yo confío en que ellos tienen un compromiso con la sociedad y seguir fortaleciendo el Estado de Derecho. Yo confío en eso. A todos nos afecta. A todos nos, de una forma u otra, nos involucra las decisiones que ellos puedan tomar con falta de transparencia o con mucha transparencia. Por lo tanto, saludamos el hecho de que la hayan electo en el día de ayer. Pero como partido, no tuvimos ningún interés en que se viera que el PLD anda buscando influencia para proponer a alguien la misma.